Autorescate con una cometa de Kaisers. Lo primero que debemos hacer es activar la suelta rápida, entonces la barra se nos irá lejos y tendremos que ir recogiendo la línea con las manos, muy importante la posición de las manos, en esta posición. Las líneas tenemos que tener cuidado que no se nos enreden los pies, entonces iremos echando la línea hacia Sotavento. Una vez que lleguemos a la barra, cogemos la barra y nos soltamos la línea, muy importante, incluso por seguridad hacemos un nudo con la línea de la barra para saber que se nos queda fija y no se nos mueve. Para recoger la línea no la haremos como lo hacemos en tierra, pues la cometa está quizás un poco en tensión y nos será difícil liarla. Entonces lo hacemos de esta forma, que nos ayudará un poco a poder tirarte la cometa. Nuevamente, una vez que hemos llegado a la cometa, aseguramos las líneas a la barra y ahora volteamos la cometa de esta forma. Elegimos el lado hacia el que queremos ir, hacia la izquierda o hacia la derecha y tiraremos de la línea del lado al que queremos ir, para que coja tensión la cometa y nos empuje en la dirección deseada.